Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, ha venido la trendy para alegraros el peor día de la semana Como habéis visto en el título os traigo un vídeo de moda, de outfits Porque como os gustó tanto el que hice con la sudadera He dicho pues ahora para primavera que puedo hacer pues en vez de con sudadera con camiseta Que es pues mucho más apropiado para cuando empieza el calorcito Que es que aquí en Madrid ya hace bueno ha salido el sol Y hoy he ido con una blazer sin más, estoy encantada Antes de nada hay que enseñaros mi nuevo y precioso pelo porque acabo de venir de la pelu No sé si me lo notáis pero me he vuelto a hacer mechas Y me he hecho balayas en un tono rubio oscuro o castaño claro como lo queráis llamar Si queréis un color hecho perfecto ir a Tatcha Beauty Son los mejores preguntar por Sole y por Juan que son los que me lo hacen a mi que son Pero ahora ya sí que sí vamos a empezar con los looks Y os traigo estos lookazos para daros ideas para combinar vuestras camisetas básicas Así que empezamos en 3, 2, 1 Pues lo primero y más importante del vídeo que necesitamos Una camiseta, una camiseta básica blanca A ser posible con un mensajito que siempre le da más rollo al look porque si es lisa del todo pues como que le falta un poco de gracia Y yo he cogido esta que no es porque sea especialmente especial porque ya veis que no lo es Es porque la he hecho yo Naked, mira os la voy a enseñar Naked que es una marca muy guay Nos ha propuesto a mí y a otras influencers que cada una hiciéramos nuestra statementee Es decir nuestra camiseta básica con mensaje Y yo he elegido kiss and fly que es una expresión que me encanta Lo sabréis los que viajáis en avión que se suele llamar a la zona donde te dejan pasar un minuto con el coche Soltar a la gente y pitando porque si no te multan Entonces es como venga un beso y a volar Aparte me gusta que también tiene el doble sentido De que si la llevas tú pues en plan si me besas vas a volar Obviamente os voy a dejar el link por si os la queréis comprar Pero vamos cualquier camiseta que tengáis vosotros básica con mensaje os vale para los looks que vais a ver Pues en el primer look he combinado mi camiseta básica con mensaje Con una falda vaquera alta que os enseñé ya en otro vídeo en un haul Me gusta un montón porque es vaquero negro o gris oscuro Creo que queda súper guay con la camiseta por dentro Y le he puesto como veis ahí está el rollo de cada uno Una bandana a la cintura a modo de no sé como ahora sean los corsés y esas cosas raras He dicho pues yo me voy a hacer uno con una bandana que a mí me mola más Y yo creo que la bandana es un accesorio que queda muy guay con este look Es así como un cañerito o un boterillo ¿no? Pero si no os atrevéis a llevarla así como me la he puesto yo pues os la ponéis en la cabeza En un brazo, en el cuello, donde queráis El segundo look es como un poco más serio porque he cogido un pantalón de pinzas negro La verdad es que estos pantalones si te los pones al estilo clásico como siempre Pues son como muy arreglados, muy de oficina diría yo Y lo que he hecho ha sido para contrarrestar un poco pues el pantalón de pinzas ¿no? Que es como más clásico y más arreglado Ponerle una zapatilla que en este caso he cogido mis adidas negras de suela ancha Y para terminar ponerle esa chupa Por favor ¿cómo es esa chupa? Esa chupa que me ha dejado por mi cumple que es nueva De Ante en color camel que rompe con el blanco y el negro Y creo que le da el puntazo total al look Como seguramente no tendréis una chaqueta parecida a esa porque no es tan normal También puede quedar súper bien con cualquier gabardina, chaqueta de punto larga En realidad con blazers sabéis que hay ahora también como muy largas tipo levita En realidad con cualquier chaqueta así de ese estilo larga Que sea como un poco más arreglada Os va a quedar perfecto El tercer look es una propuesta para salir por ahí de cena, de baile, de fiesta, de lo que queráis Un poquito más arreglado Y yo he cogido esta falda bordada de Zara que me parece súper chula Sabéis que los floripondios bordados se llevan un montón Y a mí en versión falda la verdad es que me ha gustado mucho Aunque si no tenéis esta falda y ni os gusta ni os la podéis comprar o lo que sea Cualquier falda que tenga un estampado, cualquier falda de lentejuela O sea cualquier falda que sea así un poco potente Os puede quedar igual de bien para llevar este look Y lo que he hecho ha sido ponerme encima una chupa de cuero Bueno de Ante en este caso Y unas sandalias de plataforma porque yo os salgo con botines planos Que por cierto también os lo podéis poner que quedará genial en este look Os hago con tacones anchos y muy cómodos Porque lo importante cuando sale es que es aguantar Y que no te duelen los pies Que no sean los pies los que te frenen El siguiente look me gusta un montón Porque además es súper cómodo Y creo que es muy bonito He combinado la camiseta con unos vaqueros boyfriend Y después le he puesto unos toquecitos de rosa Que ya sabéis que el rosa es el color de la temporada Y a mí en estos rosas empolvados la verdad es que me encantan Así que le he puesto las gazelle Y la chaqueta que también os he enseñado en el haul Rosas para combinar el look Y como veis le he hecho nudito a la camiseta Porque si os fijáis dentro de que la camiseta no tiene mucho La forma está pensada en milímetro ¿Veis que es muy cuadrada no? ¿Eso qué hace? Primero que no sea pegada por abajo Que tenga vuelito Y que además cuando queramos que eso se lleva un montón Y sobre todo en verano Le podamos hacer un nudo Porque si la camiseta no es ancha No le puedes hacer un nudo Para el siguiente look que he utilizado Los básicos de los básicos De los básicos de los básicos Que es más básico que una camiseta blanca Y un pitillo negro ¿Cómo le damos la gracia? Pues aquí he pensado en ponerle pues los botines estos Con tachuelitas en la bunda que son De hecho me recuerdan a los míos de Chloe Y si no os podéis comprar los de Chloe Estos son una muy buena inversión Que están hechos a mano en Portugal La piel es maravillosa La horma es bestial Si os gustan este tipo de botines Estos son perfectos Y encima le he puesto una chupa vaquera Que también lleva unas tachuelitas Y creo que la combinación de blanco, negro, vaquero Queda súper bien Y aunque la chupa no llevase tachuelas Como ya los lleva los zapatos También quedaría igual de bien Pero sí que le metería eso En algún puntito Algo que tengáis Que tenga alguna tachuelilla O alguna cosa así Para darle un poco de gracia Ah Y en el último momento se me ocurrió Que el complemento perfecto Para este look era un bolso de color Y os voy a enseñar también Otro de mis regalitos de cumple Que es muy guay Que es este bolso tipo saco De Michael Kors En un rosa clarito Que creo que es Preciosísimo Y que además va perfecto Con este look tan sencillo En blanco, negro, vaquero Y el puntito de rosa Y para terminar Una de mis combinaciones favoritas Aunque seguramente muchas de vosotras Sea la que más odiéis Lo sé Que es ponernos la camiseta Debajo de un vestido lencero Bueno eso lo hemos visto mucho Yo creo que se nos va acostumbrando el ojo A mi personalmente Es que me gusta un montón Le da todo rollo Y para terminar este look No he tenido más que Ponerle un botín Que en este caso he cogido Estos con un poco de tacón Tipo camperos Y por encima Lo suyo para mi Es ponerle una chaqueta de punto Una chaqueta un poco larga Que sea de punto Y como veis El look queda Pues estos han sido Los looks Que se me han ocurrido Así dándoos un poco De ideas diferentes Para vuestras camisetas básicas Con mensaje He pensado una cosa Si queréis Lo que podéis hacer Es dejarme un comentario O bien como La suadera y la camiseta En blanco Con un básico Que estéis buscando Ideas nuevas Para combinarlo O una prenda Que al revés Que sea un poco complicada Que no sabéis muy bien Como poneros Entonces dejadme en los comentarios Las prendas con las que os gustaría Que os hiciera looks Y yo Os lo hago para el próximo En vez de elegirlo yo Pues lo elegís vosotros Y como siempre Os dejaré en la cajita De información Todos los links De las prendas Que ahora mismo Siguen en tienda De todo lo que os acabo de enseñar Incluida la camiseta Que es muy guay Me hace mucha ilusión Miraos lo voy a enseñar Trendy tasty Es que es muy guay Me hace ilusión Aunque sea una chuminadilla Kiss and fly Mis chicos Kiss and fly Si os ha gustado Me dais un like Que ya sabéis Que yo me pongo contenta Con los likes Son mi gasolina Y no olvidéis Suscribíos al canal Porque si no os perdéis Los próximos vídeos Así que Hasta el lunes que viene